Lo hemos anticipado también en nuestros titulares porque dirigentes del PJ se reunieron con las autoridades de la Unión Trambiera Automotor para delinear las actividades de cara a las próximas elecciones PASO. Nosotros vamos a acompañar al Frente Cívico a los candidatos por muchas cosas, ¿me entienden? Primero y principal, ustedes nos han acompañado todo el tiempo de la pandemia. Ustedes saben que la situación del transporte ha sido muy difícil para nosotros y sin el acompañamiento de ustedes y del gobierno de la provincia, el transporte no podía funcionar. También les quiero decir otra cosa. Aquí tengo a un compañero que por intermedio de ustedes recibió su casa el año pasado y este año también. La verdad que, como les decía hace rato, estamos muy contentos. Les quiero decir que tienen el acompañamiento de todos los compañeros aquí presentes que vamos a acompañar en toda esta elección para que el Frente Cívico siga adelante con sus candidatos. Todo el apoyo de UTA Santiago de Estés. Gracias por todo y gracias por venir. Gracias por venir también a la gente. Gracias. 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 Gracias.